Iniciando emisión, iniciando emisión, estás en directo, ya me están esperando, ya me están escribiendo, he visto por ahí a Juancito, he visto por ahí a Jairo, he visto a varias personas, gracias por ser tan felices, gracias por estar acá, y hoy día vamos a hablar con nuestra querida amiga Alejandra de Argentina, ella, muy buena gente, se ofreció para contar una historia, porque hay historias que muchos no quieren contar, todos quieren escuchar, pero nadie quiere contar, ¿quién está por acá? Eli Álvaro, Juancito, Mari Carmen, así que vamos a empezar, es domingo de reencauchadora de corazones, vamos a ver, uy, ¿qué historia nos cuenta Alejandra? Así que ya Bebé está alistando para cantar o para tocar una canción un poquito romántica, ole, Domingo de Amor, mi canción preferida, La canción en castellano dice, sobre las nubes, si pueden buscarla, Uber de Engolte Hola, hola Uber de Engolte Con guitarra Y con Espera que no me sé la letra Armónica y guitarra Gracias, Sapi Gracias Gracias, qué lindo, ¿quién está por acá? Hola, gracias, holanda, bonita Hello, Lord Uy, hay poquito Gracias Gracias, bebé, muchas gracias, qué bonito Uber de Engolte Así es, ¿no? Ay, ¿será una historia de amor o desamor? Mira, la verdad, ni yo misma sé, ella se ofreció para contarla porque yo estaba preguntando en Facebook, dije, ¿alguien tiene una historia? Así que vamos a ver la historia de nuestra querida amiga, que nos cuente, a ver, acá está, acá está, acá está, hola, hola Hola, 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 acá estamos, gracias, gracias por llamar y acá están todos queriendo saber, porque es interesante, ¿no? Saber un poquito del, del amor, del amor ¿Ah? No, 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 empieza nomás, empieza nomás Sí, buena conexión, me cayó un bando de agua Bueno, un breve resumen A ver Ah, ya, se escucha un poquito entrecortado A ver, si te acercas al router Ahí ¿Listo? Ahora está A ver, a ver ¿Ahora? Ya, está apagado todo, tu computadora, todo está apagado Sí, todo Ya, listo ¿Conociste un alemán por internet? ¿Y se escribieron cuánto tiempo? Y más o menos ocho meses ¿Ocho meses? Un montón de negocios que dividí No me contestó más Y más o menos Fueron como tres meses Y bueno, me mandó un mensaje Era más por whatsapp Diciéndome que me pedía disculpas Que, bueno Que la reto La conozca Ya, vamos a hacer una cosa ¿Es la historia que yo sé? Sí, sí Ya, mira, vamos a hacer una cosa Porque no se escucha bien Yo la voy a contar Y si algo lo digo mal Tú me explicas No, sí, yo también escucho todo mal Ya, vamos Yo voy a contar la historia Porque menos mal Que yo ya la sé Yo, Alejandra, no la conozco Pero me voy a dar el gusto De conocerla ¿Tú en qué mes vienes? Ahora, en noviembre 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 viene a Alemania Pero yo voy a contar la historia Y si en algo me equivoco Porque tampoco pues tengo memoria de elefante Pero es una historia muy interesante Ella es una chica Que es enfermera en Argentina Tiene su profesión Tiene su casa Es soltera Nunca se ha casado Y no tiene hijos Yo más o menos adelanto Para que sepan Cómo es la historia Porque a veces uno es soltera Y puede tener hijos O uno es casada Y nunca tuvo hijos Entonces ella es Totalmente soltera Vive sola Y se Sola se mantiene Siempre ha vivido así Un poquito lejos De los padres Y bueno Entablaste conversación Con este señor Y se desapareció Pero cuando tú ibas a venir El año pasado En noviembre Le dijiste que ibas a pasar Las navidades Y te recibió en su casa Claro Y te presentó A toda su familia Te presentó incluso Hasta su ex mujer Sí, claro Yo fui a pasar la navidad En la casa de él Ya Y el 27 Era el cumpleaños Entonces dije Bueno, me quedo Pasamos el cumpleaños con él Y después yo me vuelvo En mi país ¿27 cumpleaños de él? Claro 27 Capricornio Entonces Claro Sí, que joda Sí Entonces Sí Ahora me entero Que es un signo jodido Yo soy capricornio Sí Pero bueno Debe ser que Para mujeres y hombres Qué sé yo Sí No sé Pero dicen que es Un signo difícil En fin Sí Yo pasé a visitas Y estaba En primera cosa Y yo sabía que él era nudo Pero no Él estaba casado Separado Vuelto a casar Y viudo Ah ya O sea Él era viudo Y tenía el recuerdo De la mujer En su casa Tenía las fotos De la mujer Es difícil ¿No? Ir a la casa De una persona Y que tenga las fotos De la De la muertita Se puede decir ¿No? Entonces Tú le preguntaste ¿Por qué tenía las fotos? O no le dijiste nada Él me dijo Que hacía seis años Que era viudo Y que ya había pasado Tiempo suficiente Y que tenía que Empezar a A vivir una vida Con una compañía Claro Y te atendió Muy bien No Me 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 Trató un caballero Sí Me trató muy bien Me preparó Una Habitación Para mi Sola El baño Para mi Sola Jamás Yo estaba preparada O sea Te preparó Una habitación Para que tú Estés con él Perdón Para que tú Estés sola Se me salió Mi subconsciente No Yo estaba sola Y jamás Jamás Ni a pasarse Ni nada Yo tenía la puerta cerrada Porque tenía De dos O sea Te respetó Como decimos nosotros Porque normalmente Una mujer Que va a la casa De un hombre Imagínate O sea Eso Claro Sí Sí Yo te digo Porque yo He conocido He conocido Casos No No se te escucha bien Alejandra Yo voy a hablar Yo he conocido Casos La mayoría Que he hablado Con las chicas De verdad Te respetan Pero el tema Es que cuando Respeta mucho Uno dice Por ahí puede ser Pues Que no funciona ¿No? Pues pensamos así Porque si Tú vas a la casa De un hombre Duermes en la casa De un hombre Solo Y no pasa nada Entonces No lo creo No lo creo No lo se va Pero No No pasó nada No pasó nada Él No me No me No me dio Pero ni un pico Ni un piquito Hasta que Se ve que El que daba El ok Y el pico Bueno Era el hijo Él Tiene dos hijos La hija Fue la primera Que me conoció Viva cerca De la casa De él Y el hijo No El hijo Viva en otra ciudad Y venía Para pasar la fiesta Para el 24 Cuatro Me Conozco al hijo El hijo También me conoce a mí Conversamos Tres pavadas Me preguntó Algunas cosas De qué Quería Que trabajabas Y bueno Esas cosas Lógicas Cuando Evidentemente No lo sé Pero a partir de ahí Que el hijo Me saludó Me abrazó Y me trató Re bien Y se no Con nosotros El 24 Y se fue A terminar De pasar La noche buena Con la madre Él Me dio Dos piquitos Ah sí Yo entendí Que tenía que dar Y ahí Un poco Me trató Un poquitito Con un poquitito Más de De confianza Pero si no No Perdóname Un ratito Me preguntan Cuál es la historia La historia Es de una La historia sigue Sí La historia sigue Porque pasó La Navidad con él Pasó el cumpleaños Con él Y yo me vuelvo A Buenos Aires Más mantenemos En contacto Y yo nada Así que sé yo Y yo Quedé En viajar En marzo Esto fue Fin de diciembre En marzo Iba a volver A viajar ¿Por qué? Porque bueno Porque quería Porque tenía vacaciones Porque él Tenía que vaya Yo también Quería conocerlo Un poco más Porque La idea de Era que yo Fue salir Con él Cuando yo Arreglaba Mis cosas Acá Yo estaba Estoy a punto De jubilarme Del trabajo Bueno En esa historia En ese momento Que yo tengo Que compro Mi pasaje Que qué sé yo Me entero Que mi hermana Tengo una hermana Que vive en el sur Y de la cual Tenía contacto Pero no en ciertas cosas Evidentemente Yo tampoco lo sabía Porque la pandemia Porque la pandemia Todo complicó Me entero Que mi hermana De su Mi hermana mayor Estaba con una enfermedad Y yo tenía que Mi sobrino Me dice que Que viaje Porque tenía Un poco tiempo De vida Mi hermana Así que Entre el viaje A Alemania Y el viaje A Ushuaia A ver a mi hermana Que estaba muy grave Elegí Y a ver a mi hermana Yo a él Le aviso Le mando Un mensaje Un mail Le aviso Entonces Él me contesta Que la vea Que la visite Y a partir de ahí No me escribí Nunca más Perdón Están preguntando Cómo fue el tema Del pasaje ¿Quién lo pagó? No, no El pasaje Lo pagué yo Yo Claro ¿Sabes lo que pasa? Es mi pensamiento A cada uno Piensa diferente Yo pienso Que cuando Tú pagas el pasaje Como que No hay obligación Pero cuando Él te paga el pasaje Como que Hay una obligación Ya De más ¿No? De una relación O de tener sexo O de Que ya son novios Pienso Esa es mi forma De pensar ¿Tú por qué pagaste Tu pasaje? ¿Él te dijo algo? ¿Te quiso ayudar? ¿O se hizo loco? No 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 Yo no le pedí Y La idea fue mía Yo no sirvo Tampoco sirvo Pedirle ¿No? Nada más que A lo mejor Él me hubiese dicho Yo pago el pasaje No hubiese dicho Que no Igual las cosas Sigue salir así Pero No Yo soy Independiente Muy No Jamás le pedí A nadie A nadie nada Y bueno Así salen las cosas También Pero no creo Que tenga que ver Con el tema De que Me pague No me pague el pasaje El tema es que Algo pasó Y pues Cortó Todo tipo de Trato Yo no supe más nada de él Nunca me contestó Dejé pasar Dejé pasar Tiempo Le volví a mandar Sé que los lee Al mensaje Porque los lee Pero bueno Nunca No me contestó Nada Así que Entre Mi hermana Que con una enfermedad Gravísima Que falleció Y que Yo no alcancé La pude visitar Una vez La segunda vez Que fui a visitarla Ella falleció Tres días antes Así que Casi llegó a verla Con la historia De mis padres Que son muy muchores Y que no saben Aún Qué pasó con mi hermana Bueno Con la cabeza Re complicada Y con mucha Con mucha tristeza Dije Bueno Tomemos acción Y empecemos Por otras cosas Es que puse Toda la energía En A donde Estaba Mucha Y claro Como dice Caroline O Carolina Coralina Se enfrió Se enfrió Lamentablemente Yo pienso Yo pienso Que sí ¿Sabes? ¿Por qué? Porque En estas Relaciones De internet A pesar Que lo has conocido Hay que mantener El fuego Encendido Como una flor Hay que regarla Porque ellos Toman la muerte De otra forma Totalmente diferente Como algo natural Del ser humano Entonces tú Lo descuidaste Todo ese tiempo ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo Le dejaste de escribir Desde que Te fuiste? No Siempre Porque yo Le fui dando fotos De Le mandé una foto Con mi sobrino Y mi hermana No, no, no Yo no Deje de escribir No, para nada No, no Él un día Me manda una Una canción Él tiene una banda De música Que se yo Y me manda una canción Una letra Que yo no entendía Pero era súper triste Y después de eso Me manda una foto De la letra De la canción ¿Y qué decía? Una canción triste Que un nene Cuenta la historia De un nene Que se sube a un árbol Y del árbol Se tira Para Porque quería volar Y quería mostrarle A la madre Como volaba Que podía volar Como un pajarito Y se cae sobre un auto Y se muere Entonces Este Es un nene Que está en la plaza Bueno Fue triste No sé de dónde salió Esa canción Súper triste Claro Eso fue Lo último Que supe de él No, no, no Y él Él dejó de escribirme En marzo Y esto pasó El 15 de febrero Hasta que ¿Tu hermana ¿Qué día falleció? ¿En marzo? Los primeros días Del 3 de marzo ¿Y la última vez Que te escribió Él ¿Cuándo fue? Como el Como el 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 En fin Lo primero Habrá sido No sé Pero Los últimos días De febrero Porque fue ahí Todo fue ahí ¿Sabes lo que pasa? Yo por lo que Por la experiencia Que tengo Ellos como que Desdramatizan todo Entonces dirán Uy me va a contar La historia De la hermana Que se murió Y él es viudo Me va a remover Todo Mejor lo dejo ahí Es lo que yo pienso Vamos a ver ¿Quién piensa en el resto? Cada uno piensa diferente La casa La casa De él Es un museo Todo lo que tiene La mujer Todo Todo Está como Cuando ella se fue Todo Entonces Por algo Pasan las cosas Marlon dice Yo creo que él valoraría Positivamente Que ella se pagara Su pasaje Porque denota Independencia Lupita Se enfrió Carolina Quizá está pasando Por depresión Y se aisló Dice Jenny El hombre que verdaderamente Está interesado Es paciente Respeta Chris No hay por qué Estar persiguiendo Un hombre Por muy extranjero Que sea No Acá no se trata De nacionalidad Acá se trata De un ser humano Que tuvo una atracción Por otro ser humano No importa La nacionalidad Es el hecho Que se han encontrado Ha estado En tu casa Tú has estado En su casa Te ha respetado Y estaba empezando Una relación bonita Pero como dices tú Si han pasado Seis años Y todavía Tiene los recuerdos De la mujer Entonces Yo creo que Él no quiere Hacer una relación Con nadie No sé Es lo que yo pienso ¿Qué piensa el resto? Porque es bueno Cambiar de ideas ¿No? Y ahora Lo terrible Es que tú vas a regresar No terrible Pero o sea Lo paradójico Tú vas a venir En noviembre Dices Y él sabe Que vas a venir En noviembre Y claro Debes saber Sí Sí que sabe Porque es el pasaje Que a mí me quedó Yo iba a viajar En marzo Ah ya Lo de mi hermana Yo tuve Postergar Postergar Y bueno Quedó ahí Quedó para Ah ya Tú ibas a regresar En marzo Ya Claro Es ese pasaje Si no yo no iría Porque no es No es mi mejor momento Para viajar No estoy tan contenta De viajar Pero perder el pasaje Era complicado Y no podía hacer otra cosa Así que dijo Bueno viajo Sí que sabe Claro que sabe Y pero tú Cuando estabas ahí En Alemania El tiempo que estuviste Pasando la Navidad Y su cumpleaños ¿Hablaron de una relación? ¿Hablaron de un futuro? Claro Él Él me preguntó ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo Yo me iba a demorar En mi país Para ir Para mudarme Definitivamente allá? Ay Te hubieras agarrado Las maletas Y te ibas Le contesté Y me dijo No me respondiste ¿Cuánto vas a venir A vivir acá? Esa fue la palabra Claro Pero así son ¿Sabes lo que pasa? Nosotros damos Muchas vueltas Para responder Bueno pero yo le dije Un año Es mucho Pues Pero ya pasó el año Mira Y ahora Llego un año Es que sabes que Uno dice Uy un año Conocer a otro Que va a pasar un año ¿No? Como la canción Un año no es un siglo Pero hay gente que dice Uy acá un año ya Estará con otro Ya Entonces dirá Mejor lo dejo ¿No? Se rindió ¿Quién sabe Cristina? No lo sé No lo sé Vaya a saber Igual no hay forma De saberlo Acá dice Laura Para mí que él sigue Aferrado al recuerdo De su esposa Se alejó sin decir nada Mejor Ale Que mire por otro lado Este chico es una persona Indecisa O puede creer Que no le interesa Dice Jairo No ¿Cómo saber? Porque a veces Y las veces que le has escrito Ya no te respondió No Son así No responden ya Cuando ya ven Que la cosa ¿Y qué pasa Si cuando vendas En noviembre Le caes? No El primero Que no tengo idea Donde es Sé que es un Él no vive Digamos en el centro Vive como a una hora y pico De ahí De distancia No tengo Y no sé Ni sé la dirección Ni me acuerdo Sé que está Está cerca De la avenida principal Pero no me acuerdo más No No Aparte no hay día No No hay día No mirá Yo Un día Yo los domingos Soy peligrosa Estoy inspirada Y un domingo La mañana Estaba tan Complicada Que agarré Y mandé un mensaje Esto hará De esto hará Veinte días Más o menos No hace mucho Y le pregunté Le dije Que cómo Le pregunté Cómo estaba Que yo estaba bien Pero que cómo estaba él Qué estaba haciendo Qué hacía Y No me contestó Pasaron como dos horas Y dije Entonces agarré Y le contesté Yo le digo Ok, ok Nunca más te voy a escribir No pues Ese es el tema Nosotros cerramos rapidito No le hubieras dicho No, no lo tiene nada Pero no, no Tampoco se Tampoco Tampoco se puede Yo no sé qué piensa Porque Viste Yo Uno Es muy feo Quedarse Así colgada Diciendo Tuvo la culpa ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Me habré pasado? No Es que sabes que Lo piensan mucho Lo piensan mucho Yo te digo Yo he tenido situaciones También con Peter Que no me contestaba Y bueno Es una historia mía ¿No? Pero No Nunca digas Es la última vez que te escribo Acá se acaba todo Simplemente déjalo Y después vuelve otra vez A escribirte Pero si le dices Acá se acaba todo Y ha dicho yo Son como robotitos Tú le dices No Ah ya Ok Se acaba todo Se acaba Ok Ya no insisto No insisten Ese es el problema Que le pregunte directamente Pregunte su expectativa Y que le espere Que espera de una relación Pero ya no le contesta ¿Qué dice Jairo? Acá hay mucha Mira Jairo vive acá en Alemania Y él conoce mucho La cultura alemana Mira lo que dice Jairo Dice Acá hay mucha gente Viviendo sola Lo más normal del mundo Pero ojo Eso no quiere decir Que no quieran pareja Sino que no Se emparejan así nomás La soledad crónica Tampoco es buena Jenny dice Hay que evaluar el silencio Desde amigos Y ver señales de peligro En silencio Retírate Así evitarás decepciones amorosas Carolina Es que hizo drama Sin estar en una relación Ya establecida Dirá Sin estar en una relación Me hace drama ¿Qué será viviendo con ella? No hizo drama Yo no creo Imagínate Se muere tu hermana ¿No? Entonces Es terrible Pero justamente Ella viajaba en marzo Tenía el boleto en marzo Y en marzo Se muere la hermana Entonces Y al final Ni la viste La vi una vez Y la segunda vez Que viaje Que era para Semana Santa Ya no sé Ya no llegas No Bueno Bueno Es para saber Que es Tremendamente difícil Entablar una relación Y jugar a las adivinanzas ¿Sí? Fíjate que Me escribió Yo No sé Un correo ¿Quién? ¿Otra persona? Otra persona Sí, dos años Así son Así son Años Y me dijo Que me había dejado De escribir Porque Ah, sí Porque había estado enfermo Por el COVID Sí, sí Sí Y así contando Toda su vida Sabía que yo era Solera Así que yo Lo escuchaba Un día me escribe Solito Yo no le daba Pero nada No le daba Mucha importancia Y me dijo Nosotros no podemos ser amantes Dice Ay, dice Viví lejos No sé cuándo vas a Venir a visitarme No sé ¿Qué vamos a hacer? Así que yo Seguí Así Ah ¿Qué? ¿Qué? No, no le contesté No, dice Está bien Pero a ese no lo viste nunca Dos No Dos años Después Es el internet El internet es así El internet es así Hay gente que se aloca Y escribe a diez A la vez Y después hay gente Que le escribe a uno Y dirá ¿Qué habrá pasado con él? Me lo voy a escribir Después de dos años Pasa eso Pasa Bueno No quiero Quise No quiero quedarme Encerrada Con estas historias Yo Uno piensa Y dice Ha sido yo A la vez No lo creo Porque No lo hice No No Bueno Pero yo pienso El consejo El consejo Ya Yo te Agradezco muchísimo Gracias Por Y yo cierro ¿Ok? Muchas gracias Voy a analizar el tema Bueno Qué pena Lo que pasa Ella está en Argentina Quisimos hacer un stream Y no se pudo Porque está la señal Pésima Lamentablemente A ver Qué dice Jairito La gente alemana Normalmente es desapegada Casi individualista Jairo Son individualistas Los alemanes Los alemanes Quieren pareja Pero sin dramas Todo Ruiz Ruiz Quiere decir tranquilo Sin estrés Las mujeres Tienen derecho A rehacer sus vidas Mira Da pena Porque yo digo Es una chica Linda Es una chica buena Es una chica sin hijos Sin pasado Entonces Es la mujer ideal Pero No se sabe Lo que tiene La otra persona En la cabeza Porque para que Hayan pasado Seis años Dicen que el dolor Para que lo puedas Ya sacar De tu cabeza Más o menos son Tres años Y así pasas De tres años Ya la cosa es un poco Patológica Entonces Por algo pasan las cosas Hay que verlo De esa manera Quizá el destino Lo quiso así Quizá Alguien la esté esperando Porque Como digo yo Siempre hay una tapa Para una olla Y siempre hay alguien Que te esté esperando Y hay muchos peces En el mar Así que Me parece que Esta historia Es un poco triste Pero Que quede Como experiencia No le digas a nadie No te voy a escribir más Yo te digo Hay gente que yo La he alejado de mi vida Simplemente me he retirado No le he dicho Oye sabes que Esta es la última vez Chao Le he retirado Así De a pocos O sea No puedes compartir Sobre tu vida Algunas cosas Situaciones difíciles Porque no lo toman Como Sí No puedes contar Tus problemas Mira yo tengo Cosas que me han pasado Con mi familia Hasta se las he contado A ustedes Y no se las he contado A Peter Porque Este ¿Sabes lo que pasa? Es otra vida Es otra vida Acá están pensando Peter por ejemplo Piensa Qué canción nueva va a ser Con quién se va a tomar un café Qué café nuevo Ha abierto Y dice que Cada día es Vacaciones Y listo Vacaciones como son Te vas a la playa Te vas a tomar un café Te levantas a la hora que quieres Y duermes a la hora que quieres Ese es lo que piensa Peter Y a toda la gente Cuando yo he hablado Hay veces un poquito Mira que fíjate Que mis hijos Que mi familia Que extraño Como que te miran Y te cambian el tema No les gusta Lamentablemente Nosotros en Latinoamérica Contamos Pero hasta Si estamos estreñidos O si estamos con el estómago suelto Acá No Hablan solamente De sus viajes De sus estudios De las cosas nuevas Que están encontrando En su vida Así es Pero problemas Que mi hijo Que mira Que fíjate Que estoy gorda Que el rollo Que quisiera ponerme acá Y no sé Estoy arrugada O sea Esas cosas No puedes hablar Lamentablemente Así es Al principio Creo que es lo mejor Lupita Sí Desde Ecuador Saludos Jesús Mercedes Eri No entendí Por qué nunca Se dijeron las cosas Directamente Porque seguro Va a conseguir Alguien que le dé Su talla Es que No No Se habla mucho No se habla ¿Sabes cómo es? Ellos van viendo Las actitudes Ellos van viendo Cómo te comportas Ellos van viendo Cómo reaccionas Pero no se hablan ¿Sabes por qué? ¡Ay! ¿Quién fue? Para que no me vaya Está buena Hay muchos peces En el bar Jenny Claro Carolina Gracias A ver Vamos a ver Bebé A ver Vamos a ver Si Bebé Hasta ahora se va He tenido un evento Tempranito No sé si han visto Que yo he estado Con los chicos de Kenia ¡Pipip! Gracias Lupita Me has obligado A quedarme En media hora más ¿Quién más quiere? ¿Quién más da? ¿Quién más da? ¿Ah? Es que para que no me vaya Para que no me vaya Para que todos sepan Que tú me perteneces Con sangre de mis venas Te marcaré la frente Para que todas sepan Que aún con la mirada Que todos sepan Mi propiedad privada ¡Uy! 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 ¡Baile, baile! Suelten los huesos Nada de tristezas ¡Uy! 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 ¡Para bailar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo es? Para la gente se quede Para que la gente se quede ¡Uy! ¡Ay! ¡Felicita! ¡El super chat! ¡Gracias de la red! ¡Gracias de la red! ¡Gracias de la red! ¡Gracias de la red! ¡Oh, ya! ¡Eso! ¡Gracias por parte de la red! ¡Uy! ¡Yo quiero amarillo! ¡Gracias a la red! ¡Si tú donas al arrejo! ¡Si tú donas al arrejo! ¡Felicidad! 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 ¡Super chat! ¡A mí! ¡Gracias a mí! Gracias a mí Un boquita de caramelo No, un boquita de pescarito Gracias Gracias, baby A ver, ¿qué han escrito? Gracias, me alegra Pongan manitos para arriba Los que no ponen chat Que pongan manitos para arriba Genial, Lupita ¿Qué dijo Lupita? A ver, vamos a leer Al principio creo que no es lo mejor, Lupita Lupita, a ver O sea que no puedes compartir sobre tu vida Algunas cosas, situaciones difíciles Porque lo toman como drama Sí, te lo digo que sí Desde Ecuador Lupita, mira lo que dice Jairo Al principio es lo mejor No puedes, recién estás empezando Y estás empezando con dramas, con problemas Que fíjate, que mira Yo he visto casos de gente Mira, por si acaso te digo desde ahora Yo tengo Celulitis Yo tengo un barrito por acá Que hace años que me lo reviento y me sale Y me sale Yo tengo, no sé, colesterol Tengo hongos en las uñas Y cuentas toda tu vida Lo espantas Déjalo que se enamore Y que después te quiera con todos sus defectos y tus virtudes Como dicen Tienes que darle maicito hasta que caiga Que coma de tu mano Pero al principio no puedes estar contando historias Y dramas Y qué me pasa Y, o sea, no No lo digo por Alejandra Lo digo general Yo cuando lo conocí al bebé Todo era bello, hermoso, precioso Sin problemas Nada de gritos Nada de nada Todo hermoso, ¿no? Entonces ya Poco a poco Porque nadie se enamora de un día para otro Nadie Puede haber una atracción Una admiración Pero enamorarse Enamorarse Eso son años Porque una cosa es la pasión La cama El sexo Pero ya enamorarse Que te quieran Ya como parte de tu familia Eso demora años A ver O sea, es bueno leer las opiniones Al principio creo que es lo mejor Lupita ¿No ves? Eri Álvarez No entendí por qué nunca se dijeron las cosas directamente Pero seguro que va a conseguir alguien que le dé su talla Es que poco a poco No puede Oye, ¿te vas a casar conmigo? Si recién lo estás conociendo Recién se está viendo Ellos tampoco te prometen el cielo y la tierra Jamás 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 A mí me ha pasado cuatro años para casarme con Peter O sea, no es de la noche a la mañana Pero también es horrible jugar a las adivinanzas Con tantos europeos ¿Por qué no hablan directo? Porque es su cultura Nosotros somos bailarines Nos reímos hasta que pasó la mosca Somos pícaros Somos otra cultura Y ellos son tranquilos Piensan muchísimo antes de tomar una decisión Muchísimo No te van a prometer nada Hasta estar seguros Hasta estar seguros Entonces No es que uno tiene que jugar a las adivinanzas Porque no quieren Decir nada Porque lo piensan Lo piensan muchísimo A ver, ¿qué dice Elvira? Genia, Lupita Así no se corta el tema Es lo mejor Así no se corta el tema Es lo mejor Allá Cambio Cambio tocado Por supuesto Está con un nuevo look Nuri Jairo Yo cuando hablo con ellos Mira, Jairo es de nuestros países Y él ya tiene buen tiempo acá en Alemania Entonces es bueno saber Una persona que vive acá ¿No? De otra nacionalidad De otra forma de pensar Y chico joven A ver Yo cuando hablo con ellos no hablo de problemas Y ellos tampoco lo hacen conmigo Yo evito tocar cosas personales Lo que sí pregunto es sobre los hobbies Gusto Incluso sexuales Para ver si somos compatibles Ese tema Es tabú Entre los homosexuales Muevan el esqueleto Mar Olú Gracias Marquito Entre los homosexuales Hablar de los gustos sexuales No es tema tabú Entre los heterosexuales Sí lo es Porque luego no Compaginan en la intimidad Porque no se conocen El uno con el otro Claro Hay gente que le gusta No sé Este Tener Fantasías ¿No? Vístete de mujer Ponte tacos Me encanta Me atrae Ok Si lo aceptas Dice Todo lo que una persona acepte Dentro de cuatro paredes Es normal ¿No? Si tú lo aceptas Ok Va bien Y se lleva bien No te gusta Ok Se lo dice Mira no me gusta ¿No? Pero poco a poco Alejandra Acá está Alejandra No nos conocíamos mucho Hay que medir mucho cada paso Yo lo sabía Hola con todo Mili Quizá para ella no sea un europeo A ver Marquito Que dice Las consecuencias de un divorcio Son muy grandes aquí Por eso lo pensamos tanto ¿Ven? Porque una vez no sé Alguien dijo Pero Marquito Hasta ahorita ¿Por qué no se casa? Porque él lo piensa ¿Puedo decir? Marquito Él ha estado 10 días De vacaciones Y yo misma le he dicho Marquito Por lo menos No sé Una chica Aunque sea para un fin de semana Nada Nada No son de aventuras No son de Hoy día María Mañana Juana No No son Están buscando el amor de su vida Paso a paso Ha estado con muchas chicas Y ha tenido muchas excepciones Entonces lo piensan Porque se van a casar Y es para siempre Ellos no se casan Porque le gustó Y ya Después nos divorciamos No es así No es así Le gustan las cosas para siempre Son muy estables Son muy estables ¡Pirata cobra! Hola Cris Que le engasen Con tus lentes Un abrazo Muy gracias Y acá tengo los rubíes Con diamantes Y todo en plata En oro blanco Perdón Jairo Los sexólogos Dicen que es bueno Tocar ese tema Y no tener vergüenza Sobre la fantasía De cada uno Hay personas que son muy calientes Y la pareja vuelta no es Por eso se divorcia Por muchos motivos más también ¿No? Un alemán un día me saludó Y me dijo La vida no es fácil Y se estaba burlando Porque dice que los latinos Debi Dicen eso Sí A veces Por ejemplo Una frase Que yo se la dije una vez a Peter Y me dijo ¿Qué? Digo Todos tenemos problemas Me dice Sí Yo no tengo ningún problema ¿Qué problema tienes tú? Pero siempre hay un problema No me dice Yo no tengo ningún problema Y de verdad Con la gente que yo he hablado No he escuchado decir problemas Por ahí puede ser Tengo a mi amiga Que tiene su estudio De pintura Que me dice Que no le compran Las pinturas Me dice Y lo voy a cerrar Y yo ¡Ah! Lo vas a cerrar Y uno ¡Ah! Se quedó así Siempre con no hay problema No hay problema Es otra realidad ¿Por qué? Porque si lo cierran Ella pide ayuda al Estado Y el Estado se la da Si no tiene su esposo Que también tiene un sueldo Entonces no se hacen problemas Es otra vida Otra vida Y he estado en un flomar Una fiesta ¿Qué manera de gastar la plata? ¡Qué elegancia de la gente! No pude hacer video Porque ya mi máquina La tengo full Pero notas otra cosa Come los mejores platos Se visten con la mejor ropa Ves que todo el mundo Anda con carteras finas Entonces es otra realidad Nosotros estamos De verdad No sé si le pasé a todo Pero estamos pensando En pagar la luz El agua El alquiler O los impuestos Y el carro Que se me alora La batería A mi hijo Le robaron Entonces todo eso Estamos pensando Entonces tenemos la cabeza En otro lado Rocío No se cansan Pero si somos de otros países No podemos estar En una relación a distancia Por años Viajando o esperando Que vengan a vernos Es difícil De verdad No es fácil No es fácil Cuando tienes una relación Hacia distancia En mi caso fue Tres meses acá Tres meses allá Tres meses acá Tres meses allá Dejas tu familia Dejas tu trabajo ¿Qué haces los tres meses Que estás acá? No puedes trabajar ¿Qué haces los tres meses Que estás en tu país? Dejaste todo Volver a empezar de cero Y después te vuelve a invitar Otra vez deja No es fácil No es fácil En el caso de ella Era fácil Porque ya está soltera No tiene hijos Y ya se está jubilando Entonces Es diferente Nadie Es el amor de tu vida Qué bonito Laura Tú eres el amor De tu vida De verdad Mili Mar Te refieres a las consecuencias Económicas Porque un divorcio Me parece que tiene Consecuencias difíciles En todo el mundo No sé Qué conteste Sí, miren Me refiero a las Consecuencias económicas Allá Claro Imagínate Mar se casa Y le quitan la casa Le quitan Sus propiedades Le quitan La mitad de su sueldo Tampoco vas a estar Con una que se casó Y no sabes Por qué se casó Hay que mirar las cosas Con mucho ojo Cierto, Laura Pero nos crían En ese sistema mercantil Que los hijos Y el marido Son propiedad Y no lo son Por eso sufren Por el apego Sí, por eso Acá Has visto Ayer hice el tema A los 18 años Se van Porque son otras realidades Son Estudian Y trabajan Y ya se liberan A los 18 años De todo Y pueden ser independientes En nuestros países No A los 18 están buscando Recién la universidad Y El papá se la tiene que pagar Porque de dónde Van a sacar los chicos O sea Son diferentes realidades Totalmente diferentes Bueno Entonces da muchísima pena Porque Es El tema De las culturas Diferentes Es algo Que mucha gente No se da cuenta Porque yo he visto Hay gente Que trata A la otra persona Como si fuera Un latino Al latino Tú le haces la broma Le hablas En doble sentido Por ahí Hasta le empujas Por ahí Le jalas el pelo No he visto Que hacen así La torta Es un cumpleaños Le meten la cabeza En la torta Y todo el mundo Se ríe Eso es Otra cultura ¿No? O por ejemplo Nosotros No sé Hacemos la torta Por el cumpleaños Acá yo no he visto Tortas por cumpleaños Yo he visto pasteles Pero así Tortas Que le canten El happy bird Con sus tortas Con sus velas Muy poco En todos los años Que tengo Le he visto a uno No por ser Este Homofóbica Pero era un gay Que hizo una fiesta hermosa Entonces Ay Que le pusieron Las velas Ay El soplan Entonces como que Más engreído Pero así Personas De Sexo Heterosexuales Como que No 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 He ido A montones De cumpleaños Y no he visto Tortas con Con velas No sé Mili que estás acá En Alemania ¿Has visto torta con velas? Existen los matrimonios Con bienes separados Cuando yo me casé Ambos teníamos Los mismos ahorros Es más Yo tenía más Pero bueno Hay de todo Hay de todo Hay veces Olvidándose que existe El dinero La plata Es Como Marquito Estuvo en México Dos años Perdió su tiempo Dos años Con una chica Que al final Celosa Porque no O sea Le puso Una foto Y él Le puso me gusta Y la chica se molestó O sea Pusiste solamente me gusta No pusiste ningún comentario Y le estaba ocupado Haciendo otras cosas O estar comentándole En el Facebook Entonces Por esas cosas Se pelean Por eso que acá Mucha gente No usa Facebook O las redes sociales Porque no ventilan su vida No ventilan su vida Jairo Las escuelas deberían enseñar Cosas más útiles Más psicología Más astronomía Más crítica Y autocrítica Sí Sí nos enseñan Química A ver ¿Qué vas a hacer Con la química? ¿No? ¿Qué vas a hacer Con la geom... ¿Cómo es? Geometría ¿Qué vas a hacer Con todo eso? No te sirve de nada Debían enseñar A las chicas A cuidarse A no tener hijos Y a no meter la pata Eri Álvarez Es cierto Allá la gente Es más sencilla Recuerda que una fiesta De 15 Era kuchen y café Y aquí es el vestido Y todo exagerado Son diferentes costumbres Por ejemplo Los árabes Yo conocí una... Conocí, no Vi un caso de una chica Para que vean Cómo son las culturas Vi una chica Que invitó A ver, a ver Tengo que apagar mi teléfono Está prendido A ver quién me escribe Allá Este... Pueden creerlo A ver si alguien sabe esto Una chica conoció Así un chico En la calle Y simplemente Era un conocido De la calle Y el chico le dijo Se pusieron a conversar ¿No? Ahí en esos países ¿No? Y le dice Ella sacó un cigarro Y le dice ¿Tienes uno? Le dijo No, yo tengo un cartón Cartón le decimos Cuando son 10 paquetes ¿No? Si quieres te regalan Una cajetilla Allá le dijo Pero tienes que ir a mi hotel Ahí la tengo Allá Entonces subió La chica con el chico Le entregó la cajetilla Y están bajando La policía ¿Qué pasó? Porque en un hotel Tú no puedes entrar Con un hombre Que no sea tu esposo Cuando tú entras A un hotel De esos países Tienes que entrar Con tu certificado De matrimonio Son culturas Entonces cada uno Tiene su forma de ser Tú vas a Perú Y la cultura De la sierra Es totalmente diferente A la selva Y totalmente diferente A la delima Entonces son culturas Diferentes Que tenemos que conocer Entonces Antes de conocer Un alemán Un noruego Un italiano Hay que conocer Su cultura Sus costumbres Para saber Cómo son las personas Cómo son A ver Deberían enseñar Sobre sexualidad También Marlo En eso Y esos europeos Que visitan A sus padres Y se quedan En un hotel Claro Son muy suyos Con sus espacios Manuel Wow Ese collar Está hermoso Gracias Gracias Manuelita Acá está la orden Cuando quieras Es cierto Cris Lady Sánchez Ella conoce Esa cultura Ella ha ido Para allá Entonces es así Como dice Mira Marlo Esos europeos Que visitan A sus padres Y se quedan En un hotel Yo tengo ese caso De mi amiga Que le digo Que tiene en su casa Tres dormitorios Arriba Dos dormitorios Abajo Vive sola Con el esposo Y cada hijo Vive en su casa Y cuando visitan A su mamá Y su papá Ellos sí se quedan Pero es al revés Cuando la mamá Y el papá Los visitan A su casa Porque vino Que está en Berlín Ellos se van A un hotel La mamá Y el papá Visitan al hijo En Berlín Pero se toman Un hotel Es así No dice ¿Cómo va a ser? Lo reciban Que sea En un colchón En el suelo Pero no No quieren molestar No les gusta molestar No les gusta invadir Ese es el tema A ver ¿Qué dice Emilia? Marlo Yo se lo ofrecí Pero no Lo hicimos Porque menos mal Ambos tenemos palabras Y si me llegan A divorciar No quiero nada Que no sea amigo Lupita En un divorcio Allá el Estado Toma todos los bienes Del hombre No hay común acuerdo No sé mucho Del divorcio Pero sé que la mujer Es la que gana Sé Uy Perú Medio país preso ¿Por qué? ¿Por qué Isabel? ¿Cómo que medio Perú preso? Acá por ejemplo No te toca nada Yo he pasado ahora Por un hotel Y en la puerta Hay una copa preciosa Con el nombre del hotel Y te da la tentación Yo, ay, qué linda copa Con el nombre del hotel Ya la reposí con su copa Con el nombre del hotel Pero no Ahí estaba en la calle Nadie la toca Nadie la toca Nadie la toca Salud por eso Elvira Isa Ni te cuento El alboroto En Argentina Sí, sí, sí Son Repito nuevamente Diferentes culturas Ellos son Hay gente Yo de verdad No lo defiendo Porque no tengo nada Que defender Pero a mí lo que me molesta Cuando la gente dice Ellos son muy lentos Entonces Yo un día hable De La inteligencia Y una señora se molestó Entonces Ustedes mismos vean En Wikipedia En Google Cómo es el tema Del CI O el EQ De cada país Entonces Lamentablemente Hay diferencias Hay Eso de que todos somos iguales Lamentablemente No es así Entonces Otra forma de pensar Ayer Marquito Dijo que Porque yo lo dije Y yo le pregunté Él habla siete idiomas En nuestros países ¿Quién no habla siete idiomas? Con la justa Hablamos el castellano Y mal hablado Y mal escrito Entonces son otras realidades Son otras realidades Entonces ellos no están Con el romanticismo Como nosotros Que las velas Que las flores Que el anillo Que el vestido blanco La entrada Que el papá le jala La hija Y ella sale con todas Y ella sale con todas sus cosas ¿No? Y después ese matrimonio Se hace puré En unos meses Lo del hotel Allá La copa Estaba bien bonita Te lo juro Te lo juro Cada país Cada país eso Tiene su propia lógica De vida Tú vas a Colombia Están bailando La cumbia preciosa Vas a Perú El huayno Entonces cada uno Tiene lo suyo Acá como bailan Mal ¿Por qué? Porque no las han enseñado A nosotros Desde chiquititos Ya están Mueve 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 Agachadito Agachadito Son diferentes culturas Ellos bailan así Yo siempre digo No sé si se han dado cuenta Los americanos Los europeos Cuando bailan Bailan así ¿No? Se van para el costado Y bailan saltando Y nosotros no Eso Ey 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 Polita Caderita Eso Ombligo con ombligo Es otra realidad En el baile En la comida En la forma de ser Bueno ¿Alguna pregunta? En un divorcio Dice A ver ¿Quién sabe algo del divorcio? Yo no sé mucho del divorcio Yo debo tener Más So menos 70 Cada país Tiene su Por ejemplo El país más alto Está Noruega Holanda Alemania El más bajo Es África Son los más bajos Lamentablemente Es así Hay países que vienen Hasta 50 60 Y en Holanda Alemania Llegan a 100 120 Los judíos También Son otra forma De ver la vida Otra forma Somos pinochos Bailando Marquito Yo te voy a enseñar A bailar Marquito ¿Alguna pregunta? Me quedan 9 minutos Me han obligado A quedarme Yo debo tener Más o menos 70 80 80 tenemos Los peruanos 80 Bueno Entonces Es el amor Un tema Que mueve al mundo Que te deprime Si no estás preparada ¿Por qué? Por celos Por inseguridades Por adelantarnos A lo que todavía No ha pasado Nos adelantamos A opinar Algo que no 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 va Entonces Yo te digo Como consejo De verdad Hay que Esperar que las cosas Fluyan No Ponerle tiempo No Amenazar Ni decir No me dejas claras Las cosas Le digo Porque yo también Lo he hecho Yo también lo he hecho Yo cuando lo conocí A Peter Al principio Yo no sabía De la De la Personas Alemanas Como eran Pero A mí me ayudó Mucho Siempre lo digo El tema De las ventas Yo con las ventas He tratado Todo tipo De personas He tratado Hay gente Hay clientes Que se llaman Coléricos Hay clientes Sanguíneos Hay clientes Callados Hay clientes Habladores Hay clientes Que te prometen Hay clientes De todo tipo Entonces Eso me ayudó Muchísimo A saber A tratar A la gente Entonces Lo mejor Que tú puedes hacer Es respetar El espacio De la otra persona Y dejar Que esa persona Tome sus decisiones Tú no lo puedes obligar ¿Qué somos? Hasta ahora Yo no veo Que me digas nada O sea Somos novios Somos amantes Somos amigos Defínete Te vas a casar No te vas a casar Aclaremos de una vez Las cosas Porque Yo estoy en la duda No sé nada Entonces Uno puede decir eso Porque ni él mismo Ni tú Nadie sabe Cómo es el futuro El futuro Lo define Las Cosas que pasan En el día A día Elvira A ver Qué cosa dice Lupita se ríe Isabel Con el líquido Tenemos que tener en cuenta La alimentación De la madre En el embarazo Aparte de lo genético Que influye Isabel Creo que el trago Es la solución Creo Cómo es El trago Es la solución En verdad Cómo que el trago Jairo Los judíos Son una maravilla En cuanto a desarrollo Son los que más IQ tienen Pero lastimosamente No está bien Lo que hacen Contra Palestina No aprendieron Lo del holocausto Rocío Pero es difícil saber Que no te están Haciendo perder El tiempo Pero tú tienes Que darte cuenta Mi último IQ Fue de 105 Mi hija 116 Pero esa inteligencia Puede ser relativo Y hasta subjetivo Eri Álvarez Jairo Like Eri Muy latino eso Para el baile Cris Sí Bueno entonces Tenemos que tener Entonces Mucho ojo Uno se tiene que dar cuenta Sin necesidad de preguntarlo Tienes que darte cuenta Y como digo Para que crezca el amor Tienen que haber actitudes Tienen que haber hechos Tienen que haber No sé Si te gusta Por ejemplo Cómo camina O no te gusta Cómo camina Cómo habla Cómo estornuda Cómo come Entonces todas esas cosas Se van juntando Y tiene que haber algo Que yo siempre digo Tiene que haber admiración Si tú admiras a esa persona La vas a querer Si no admiras Si todo te molesta Si todo lo que hace Cómo camina Cómo habla Cómo viste Cómo huele Entonces Ahí te vas a dar cuenta No es que uno quiera Que perder el tiempo Pero antes Incluso Como digo yo Que es difícil Porque somos seres humanos Pero no suelten la florcita Hasta que estén seguros Ya no vas a sentir Que perdiste el tiempo No vas a sentir Por eso que este señor Mira cómo la respetó a ella Mira Me involucro Y ya ella va a pensar Y ya ella va a pensar Que soy su propiedad Que lamentablemente Nuestra cultura latina Tú tienes sexo Relaciones Con una persona Ya es tuyo Ya es tu propiedad Ya no tiene que mirar a nadie Te pertenece Sí o no Entonces Acá dice Mejor No hago nada Y la tengo que seguir conociendo Tengo que ver cómo es Porque no es para un día Yo la voy a tener Para toda la vida Y así pasó Y así como este caso Debe haber Cris Tema Cómo reconquistar Que Cali Soable Ese tema Yo perdí un millonario De Hamburgo Por decirle Que somos A eso No puedes preguntar A la gente Que somos Ni ellos mismos Lo saben Nadie puede Ah somos novios ¿Qué pasa si el día siguiente Ya no te gusta? Ah Si regalan el peluchito Envían el mensaje De que no valen nada Míralo Jairo Si regalan el peluchito Envían el mensaje De que no valen nada Lamentablemente ¿Sabes lo que pasa? Yo pienso Es mi forma de pensar Nosotros creemos Que al entregar Nuestra falsita A un hombre Por lo menos La mujer Lo hace por amor Lo hace porque ya Hay atracción Hay físico Y también hay veces Has estado tanto tiempo Sin pareja Que te tocan Y bueno Olvídate Entonces Entregas Lo mejor de ti Y crees que eso Es el complemento Del amor Ese es el complemento De la pareja Y con eso Ya lo tienes Acá Es tuyo Pero no es así Al contrario Lo espantas De verdad Puede ser Aquí no le gusta Es como que No sé ¿Qué prefiere Frejoles O una langosta Te come la langosta No es cierto Deja los frejoles No Pero ¿Qué pasa Si después la langosta Te cae mal? Entonces Y ahí empiezan Los problemas Bueno Ahora sí Elvira Ay Cris Cómo se quejan Algunos del olor De los europeos Que no se baña Muy seguido Es así Lo que pasa No se puede generalizar No se puede generalizar Yo creo El sexo Es un intercambio De energías Es una manera De socializar Si es un sentimiento De deshacer el amor No somos robots Pero parecemos Ese tema Lo que pasa De lo que yo he hablado Porque tampoco voy a hablar Oye ¿Te bañas? ¿No te bañas? No puedo hablar eso ¿No? Pero Dicen que lo hacen por salud Y por ahorrar el agua Eso es lo que yo he visto Porque yo me fui una vez A una A un evento de tres días Y vi que todas salían Igualitas Que se fueron en la noche Incluso hasta con la misma ropa Y yo salía bañada Con el pelo mojado Pero acá Tampoco es costumbre Usar el pelo mojado Se ve mal Se ve mal Y yo no sabía Yo salía con mi trenza Incluso me ibas pidiendo Así las gotitas Bien maquillada Y con otra ropa Pero acá no Como que no le dan Tanta importancia ¿No? Y lo que yo sí sé Es que huelen mal Porque comen comida muy fuerte Comen ese chucrut Comen la col Y comidas con sabores Muy fuertes Yo tengo hasta el día de hoy Una amiga me regaló Que no la puedo comer Me hizo Me regaló esta Mermeladita No me pasa Es un olor Que me vuelve loca Le he puesto hasta aquí A la mermelada Y tiene un olor Que lo vuelvo He tratado de comerla Y no puedo Entonces esos olores Cuando transpiras Salen del cuerpo O de la boca Por eso que tienen Esos olores fuertes Menos mal que mi bebé No huele fuerte Porque mi bebé Hace dieta Más estricta Que cualquiera Entonces toma mucha agua No come ese chucrut Entonces es diferente Mucho depende De la alimentación Pienso yo Así lo veo yo Mar Elvira Prepárate para nuestro olor Este invierno Con el aumento Del costo de la energía Ahí a la mermelada Sí, sí, sí Terrible Una hora Bueno Mañana estoy pensando En hacer Un tema Cosas raras Que he visto acá Cosas raras Que por ejemplo La vez pasada Yo hice Todavía lo tengo guardado El video Pero hice un short Chiquito De la marea De De Un barco Que está pisando ¿Lo han visto? No lo han visto Un barco Que está al fondo Se puede decir Y no tiene agua Entonces X me dijo ¡Wow! Los ríos se están secando En Alemania Y no es así Es un fenómeno natural Entonces podría hablar De esos fenómenos Raros Que se ven acá Y que bueno Tema para conversar Y si tienen alguna idea Sí, mermelada Sí, ají a la mermelada Ají La choquí Ahí está No me la puedo comer Ají a la mermelada Ella dirá Pues a Cris le gusta Porque nosotros comemos ají No dirá Le va a hacer un mermelada O poner ají Le va a gustar Y Ahora todos Nos tenemos que bañar menos ¡Bú! Pronto es que hacer el agua Lo de la comida es cierto El salmón La col El ajo Etcétera Ponle ajo Y chile habanero Bueno Muchas gracias Lupita Gracias a todos Por estar acá De verdad Me alegra mucho la vida Gracias Alejandra Una pena que no se escuchó tanto Y bueno Ya vendrá Ojalá cuando venga Allí en noviembre Nos vamos a ir a pasear Y Se encuentra En buena hora Y si no encuentra Tampoco No te vas a morir Porque no tienes una pareja Hay muchas cosas Más importantes En esta vida O algo pasará Si no se encuentra Quizá con un loco Que la va a volver Terriblemente estresada ¿Ok? ¡Chus! ¡Adiós! ¡Chus! ¡Chus! ¡Chus!